Hola que tal gente de youtube, el día de hoy es un nuevo video chicos, otro episodio mas de discard draft En esta ocasión vamos a jugar al señor Ibrahimovic Flashback Vamos al draft, ya saben tenemos que hacer 193 si no lo logramos se va a casa este Ibrahimovic Vamos a ver que alineaciones tenemos, ninguna me convenció mucho pero creo que esta es la mejor para llegar Un Ronaldinho de momento, ya esto nos da full vida, un 95 y aparte que de química a todos Agüero, no 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 esto ya es otro nivel Aquí Marez que es el que no tiene tots de esos Ahí prácticamente que agarrada un poco igual, empezamos muy bien con los primeros 2 jugadores y luego Nos fuimos un poco a China Uff, 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 Ramos Kulibaly, Marcano, Marquinhos Ok, ya se va a mezclar muchas ligas Por lo menos Kulibaly que es De una liga que ya tenemos ahí algunos links El problema que veo en este equipo es Prácticamente la química Siriguain nos asegura química en la portería Dejera también nos asegura un poco pero Siriguain nos da Ojito Bandai No, ojito que si lo podemos lograr Solo tenemos Uff, ok, ok, ok Y aquí Wamba Bissaka Lo podemos poner de medio derecho Si, prácticamente es lo más clarito que veo Y aquí colocamos a Bandai Que sube Baja valoración pero sube química Aquí Alan, no sé que veo más factible Alan Y podríamos colocar Alan aquí Y esto así Nos faltaría quitar SMI Tiago Méndez Vanega, Pele Uff Uy, ojito eh, que este Neymar Vamos a buscar a Neymar Que aparte lo podemos poner así Y ya nos da todo 191 Obviamente faltan jugadores por salir Klubert Mena Simplemente por valoración Tenemos que llegar O sea, tenemos que llegar por Leches Mmm, no Que voy a escoger a Carvajal Vamos a sacar a Gary Rodríguez De momento aparentemente no llegamos 3 de química ocupamos Un brasileño prácticamente ya nos asegura Oh ya No 98 97 97 97 97 98 No Madre 2 de química en serio Nada, yo creo que si se puede O sea, solo es cuestión de hacer aquí unos movimientos Ok, no se si así Y regresamos a este acá No, baja 3 Es que este mar se estorba No, baja 3 Es que este mar se estorba Es que este mar se estorba 2 Mogollon Ahí está Ahí está, lo tenemos Con Robben lo tenemos 193 Así que con Mena también lo tenemos Pues bueno gente, lo logramos esta vez 193 Para el siguiente tenemos que hacer un 194 Así que aumentan dificultades gente Dejen su like Comenten y suscribanse para este video Y no más videos chicos No olviden seguirme En mi Twitch que está en la descripción Y en Twitter Así que gracias por ver este video Y hasta el siguiente video ¡Suscríbete!